La princesa Leonor sale de fiesta por Zaragoza. Top blanco satinado y discoteca con escoltas. La princesa Leonor regresó el pasado lunes a la Academia General Militar de Zaragoza tras sus vacaciones de Navidad. Este fin de semana, con la vuelta a la rutina, la heredera al trono ha hecho un hueco en su agenda para disfrutar de la noche en la capital aragonesa. La primogénita de Felipe VI y Doña Leticia asistió, junto con algunos de sus compañeros de Academia, a Parros, una conocida discoteca de Zaragoza, situada entre las calles de El Tubo, según confirman a Informal y a fuentes del propio local. Para su salida nocturna, Leonor eligió un top blanco satinado con la espalda y la tripa al aire, vaqueros y unas grandes gafas de sol negras. Iba peinada con un coleta alta. La princesa estuvo, en todo momento, controlada por al menos dos escoltas, según confirman nuestras fuentes. Si bien, mantuvieron una distancia prudencial. Cada vez que interceptaban a una persona de la discoteca intentando hacer fotos a Leonor, los agentes les obligaban a borrar las instantáneas, según explican a este portal testigos presenciales, los mismos que en un momento de la noche vieron a la princesa ir al baño junto con dos amigas de la academia y los escoltas les esperaron en la puerta. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la salida nocturna de la heredera al trono en la capital aragonesa. Algunos usuarios de redes sociales coinciden en afirmar que, la princesa abandonó el local después de haber brindado más de la cuenta, si bien este extremo no ha sido corroborado por nuestras propias fuentes. El portal Soy de Zaragoza añade que su Alteza Real tenía previsto continuar la noche en la discoteca Kembo, pero, finalmente, no asistió. Nos confirman que tenía previsto ir a Kembo, donde estaban avisados de su visita, pero no podemos confirmar por qué decidió interrumpir la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!